En el aire, hay 400 vidas en juego. Hassan piensa utilizar el avión como un arma táctica que explotará aquí, sobre Washington. Está diciendo que el gas nervioso está a bordo. En la Tierra, hay 40 millones. En estas circunstancias, no creo que tengamos atracción. Steven Seagal, Carl Russell, Halle Berry. Decisión Crítica. Buenas luces. Este domingo, en Aragón TV. ¡Gracias!